¿Cómo podemos entonces, Carlos, o qué tips puedes darnos a quienes tenemos hijos, pero de pronto encontramos justificaciones como, no, es que no podemos compartir porque ya no hay tiempo, no sabemos qué hacer porque todos nos lo hemos consumido en ellos? Hay que separar los espacios, hay que reconocer que hay momentos para estar solos, y solos ojalá, no en el espacio de la casa, una caminadita. Ah, trabajas temprano, vámonos los dos caminando un poco más temprano, para encontrar esos momentos donde no hay hijos, no hay que pagar servicios, no está la cuenta, donde podemos conversar de otras cosas. Además, muchas parejas solucionan los conflictos en la cama. Entonces, acuestan, ay, mañana hay que pagar los servicios, los pagaste, no. Ay, acuérdate, ¿quién va a llevar? No. El espacio de la cama es el espacio de la pareja, no de los hijos, no de la suegra, no del trabajo. Entonces, empezar a separarlos, si no podemos tener unos espacios de irnos a la finca, viajar, porque no hay tiempo o no hay dinero, por lo menos que ciertos momentos, o si ciertos espacios del hogar sean para ellos dos, para revivir lo que los unió. Es que va desapareciendo lo que los unió, como bailábamos de rico y esa nostalgia. Pues bailemos, ¿no? Prendamos el radio, bailemos cinco minutos antes del almuerzo. Pero son pequeños detalles, no es costoso, sino tener la conciencia de que hay que separar los espacios de la pareja, de los espacios de los hijos y de las obligaciones de un matrimonio. Ahora entiendo por qué muchas veces uno se acuesta y se levanta como cargado, porque las últimas cosas que uno habló antes de dormirse era la cuenta de los servicios, hay que pagar esto, hay que hacer aquello con los niños y lo otro. Es que tú no hiciste, y yo sí hice. Ajá. Y entonces empieza ese... El reproche, la carga con el otro, porque siempre vamos a estar en falta, o sea, siempre a uno le faltó algo, se le olvidó algo, pero no es el momento. No puede separarlo. Ok, ahí estamos hablando del tiempo, sacar ese tiempo, ese disponer de ese tiempo de calidad, porque tiempo, entonces uno dice, sí, venga, pues, sentémonos, ¿y qué pasa? ¿Cierto? Entonces uno ni siquiera sabe ya interactuar con el otro, pues no sabe ni siquiera de qué hablar, porque hemos hablado tanto durante el día de tantas cosas que suceden entre nosotros que no sabemos compartir eso. ¿Qué otros tips, qué otras cosas podemos hacer? Lo voy a decir del lado de la mujer, y ahorita, pues, si quieres lo decimos del lado masculino, y es, ¿qué podemos aportar nosotras, desde lo que somos como mujeres, para que no se pierda esa conexión de pareja? Yo pensaría que ambos pueden encontrar pretextos. Ahora, las plataformas de streaming, llámese Netflix, Amazon, las que quieran, ver una serie juntos, conciliar y que sea el momento de la serie. Jugar un juego de mesa. Hay muchos juegos de mesa sencillos, esos momenticos. Generalmente la mujer es más tierna y más cuidadora, eso no es algo biológico, sino que es un rol que se aprende, pero entonces el detalle, se van perdiendo los detalles. Entonces llega el esposo de trabajar y ella está en la casa, o llegan los dos de trabajar, me pongo la pijama, me pongo los rulos, me pongo la crema, y ahí hay una cosa como, yo quiero estar contigo pero estás verde, o estás despeinada, o estás de pijama rota, y nosotros nos ponemos unos boxes, nos quitamos la camisa. La camisa de fútbol. Y nos ponemos la camisa de fútbol vieja, que hace cinco torneos y nos tiramos en un mueble. Si uno piensa en el otro, también será agradable, o sea, ver al otro bien. Entonces lograr que por lo menos, eso ayuda a una provocación, obviamente erótica también, va a provocar acceder al cuerpo del otro. Pero solo la relación, si uno ve a alguien descuidado, ni siquiera es feo, descuidado en la casa, a uno no le provoca nada, ni siquiera compartir algo sencillo, como ver una película, un abrazo, mimar. Entonces pongámonos también pensando que somos un producto para el otro, no es mercantilista, sino que el otro nos quiere ver bien. Entonces mujeres y hombres, pensemos que los días que estamos con la pareja, pongámonos bonitos, es que uno se pone bonito para la fiesta, para el vecino, para el trabajo, y no porque uno se pone bonito para la persona que ama, con la que quiere compartir. Tanto eso porque, claro, el hogar es el sitio de descanso, entonces uno en el sitio de descanso quiere estar desarreglado, el domingo que uno se bañó, suelto, pero finalmente ahí también es donde estás, el encuentro con tu pareja, es como también te está viendo tu pareja. No, y hablando de encuentro, Manu y Carlos, ¿cómo propiciar entonces que haya esa intimidad, ese manejo del sexo, cuando están los hijos? Porque a veces como, no, es que nos escucha, no, es que de pronto abre la puerta, no, es que está durmiendo aquí con nosotros al ladito, no, es que está en el cuarto, o sea, ¿cómo retomar la parte? Eso es difícil, es difícil y en casas muy pequeñas, uno dice, nos va para el cuarto de atrás, y los que tenemos solo un cuarto de dos, bueno, uno los puede entretener, y ustedes conocen a sus hijos, pónganles una muy buena película, y ahí hay un tiempito, a veces, y no abusar de las abuelas, váyase con el abuelo o la tía, algunos permiten que sus abuelas críen a sus hijos, no, pero mándelos con la abuelita, mándelos con los niños de la casa enseguida para que jueguen y negocien con el vecino, me los tienes una horita o dos, y el vecino de pronto le hace el favor, lograr esos espacios, no hay que ir al motel, no hay que hacer el gran viaje, pero esos momentos pequeños, a veces con un poquito de afán, pueden ser también significativos, pero es decir, es que por los hijos, entonces no se puede, los niños están, no se puede, para morder una oreja, para besar, para una caricia, para un masaje, no se necesita que estén los niños en Calmandú, nosotros en Medellín, si uno tiene intención, uno lo logra, y es bonito recuperar esa erótica, esas ganas de morder, de provocar, de acariciar, de susurrar, eso activa muy rico, y mejora la situación familiar. ¿En qué momento de la relación, cuando ya se tienen los hijos, cuando se tiene ya, este día a día tan continuo, que sean señales de alarma, de decir, hey, nos estamos perdiendo en el camino de pareja, ¿cómo los puedo identificar? Cuando uno analiza el discurso, lo que habla, y todo lo que habla es en función del hacer, no del ser, tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, y nunca hablamos de, somos nosotros, yo, me siento, cuando trasladamos todo al hacer, nos estamos cosificando en relación, y somos unos muy buenos administradores del hogar, pero ya estamos dejándose el pareja, esas son las herramientas, antes del conflicto, porque otro signo es el conflicto, es que, es que, es que, venga, todo es reproche, que perdimos, que olvidamos, que estamos dejando, de hacer y de hacer, porque todo se está trasladando al conflicto, pero si no hay conflicto, también es cuando estamos haciendo, 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 y no siendo. Carlos Mario Sánchez, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Realmente, estoy dedicado a la investigación, a la docencia, no estoy teniendo consulta, pero si pueden, a través de correo electrónico, hacerme alguna pregunta, o algo es, ay Dios mío, sexologia, sí, arroba, awen.com.co, awen es, a-w-e-n, punto com, punto com, alguna pregunta, algún taller, alguna conversación, vernos, y rico, costumbre. Gracias. Gracias. Gracias.